Un vistoso desfile que congregó a cientos de expardinos que hoy son grandes profesionales en los diferentes rubros se realizó en la Plaza Mayor de Chincha, evento que fuera presidido por el director del plantel, profesor Alejandro Lévano Ábalos. El doctor, un buen amante, 75 años, hoy un representante de la formación 1944, ahí están los jóvenes de ayer, con orgullo de ellos, representando de nuestra institución, José Mujica Cárdenas, formación, José Mujica Cárdenas, formación Boda de Oro. Ahí con su profesor, José Salvador Pariona, ahí está nuestro viejo maestro, ellos desfileando, con paso de desfile, paso agallando, como anteriormente lo hacían y se ganaban los desfiles. El representante o los representantes de la promoción 1961, promoción José Mujica Cárdenas. Fue en tu, fue toda la gloria, ahí está la promoción Boda de Oro, promoción 1952, también como en promoción 1955, como si fuera ayer que desfilaran con las pistas de desfile. Promoción 1960, ¿cuántos amigos ahí? Promoción 1960, tenemos a la vista, desfile la promoción, cerrando paréntesis adultos a esta alma madre. Señoras y señores, señoras y señores, continúan ahí, las promociones, cantando el himno Pardino, promoción 1950, acuerdanando nuestro himno Pardino, el himno al glorioso José Mario Di Barrera. Conoción 1959. Señoras y señores, señoras y señores, ¿cómo sabes? Mi viejo maestro, el doctor Hugo Dominares de él. Augusto Moreno Moreno Moreno. Más conocido como Pochino. El doctor de la Ufer también allí, de Flazo. El Hidberto Sotelo Sotelo. ¿Cuántos amigos? El amigo Posi Díaz. Mi amigo... Darío Lébano, Lébano. Hugo Lébano, después de paz, de tanto demora. Mi amigo Luis Úñiga. Tomás Cáucar. Ahí está mi doctor. Estoy cobrando poco. Ahí está también Federico Cruz Carvajal. Promoción 1967. Con un saludo. Con un ciudadito, por favor, ¿sí? Que se llevaba anteriormente. Y que hoy, nuestro amigo Posi Díaz. Llega de un pueblo que está aquí. El principal de Kaki. Póngase un adicto. Póngase un adicto. Vamos a tomar. Ayúdame más bien. Como si pueda ir. El profesor Chique Torres allí. Destinando también. Nuestro amigo San Chiqui Chiqui. Ahí están presentando el saludo al respetable Señoras y señores. Nuestro amigo Puñante y el mayor PNP, Pedro Herencia Puñante. Destinando ellos con orgullo. Que con paso de desfile. Paso Gallardo. Se hacen presente aquí. En este palco oficial. Para rendir el homenaje. Hoy es el 93 aniversario. De nuestro glorioso José Fabio Barrera. Con el uniforme. Característico ahora. De nuestra vieja casona. Del glorioso José Fabio Barrera. El uniforme CAGI. Que fuera usado. Allá por el año. Mil novecientos. Setenta y cinco. Que fue dejado. De usarse. Setenta y uno. Que se dejó de usar. Y que ahora. El colegio José Fabio Barrera. Lo está usando. En el marco. De este noventa y...